¿Cómo ganar dinero? Y aplicar en tu vida para empezar a ganar millones y millones sin el más mínimo estrés. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna tan solo ahorrando rápido. Comencemos. Número 1. Identifique el problema que está causando las dificultades. El primer paso para superar los problemas financieros es identificar el problema subyacente que está causando las dificultades financieras. Los problemas financieros suelen ser un síntoma de un problema mayor. Para encontrar soluciones que funcionen a largo plazo, tómese el tiempo para identificar la fuente real de sus problemas financieros. Es posible que su problema no aparezca en la lista anterior o que sea más complejo. Sin embargo, el concepto de identificar un problema específico es importante porque es más probable que resulte en una solución duradera. Al igual que con un grifo que gotea, colocar un cubo debajo es temporal. Arregle el grifo y la fuga se detendrá. Concéntrese en resolver el problema que está causando sus problemas de dinero, en lugar de concentrarse en su estrés. Número 2. Gaste dinero de una manera que ayude a resolver el problema. Una de las mejores armas para combatir los problemas financieros es un presupuesto. Un presupuesto es un plan de gastos mensuales para su dinero. Crear un presupuesto es como encender las luces para orientarse en una habitación oscura. Ya no necesitas vagar en la oscuridad, golpearse las espinillas, tropezarse con los muebles y pisar al perro. En cambio, con las luces encendidas, puede ver lo que sucede y evitar problemas antes de que sucedan. Un presupuesto funciona de la misma manera. Guía sus decisiones de gasto para que gaste dinero en lo que es realmente importante para usted. En este caso, gastará su dinero de una manera que ayude a resolver su problema financiero. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo crear un presupuesto, o pruebe nuestra calculadora de presupuesto que lo guía a través del proceso de elaboración del presupuesto, señala problemas comunes y ofrece sugerencias para mejorar su presupuesto. Realice un seguimiento de sus gastos para crear un presupuesto que funcione. Oye, si llegaste hasta aquí comenta mucho dinero para lograr asegurar todos los millones que mereces para ti. A medida que crea su presupuesto, es importante que sus gastos no sean solo suposiciones, sino que deben reflejar la realidad. Es posible que desee realizar un seguimiento de sus gastos durante al menos un par de semanas, un mes es lo mejor, para ver objetivamente dónde está gastando su dinero y cuánto está gastando. Si bien puede pensar que sabe a dónde va su dinero, cuando la mayoría de las personas cuentan todas sus compras durante un mes, generalmente se sorprenden bastante al notar que sus gastos no siempre coinciden con lo que pensaban que eran sus prioridades. Una vez que esté seguro de que las cifras de su presupuesto son realistas, puede analizarlo de manera crítica y buscar áreas en las que pueda ahorrar dinero. ¿Querrás preguntarte cosas como, necesito comer tanto afuera? ¿Necesito gastar en entretenimiento o pasatiempos este mes? ¿Podría preparar un almuerzo para el trabajo en lugar de comprar uno? Hacerse estas preguntas no significa que sea barato o esté restringido por su presupuesto. Significa que tienes cosas más importantes que hacer o por las que preocuparte, cosas que se pueden resolver haciendo algunos pequeños cambios. Número 3. Determine las prioridades financieras para guiar sus opciones de gasto. Para superar los problemas financieros y resolver sus dificultades para siempre, debe determinar cuáles son sus prioridades. Algunas pueden ser prioridades financieras bien definidas. P. Para pagar sus tarjetas de crédito. Otros pueden ser objetivos de estilo de vida, basados en sus valores. P. Ahorre para las reparaciones de la casa para que su familia tenga un buen lugar al que llamar hogar. Establecer prioridades claras para usted hace que sea más fácil tomar decisiones financieras difíciles. P. Convertir las prioridades, lo que es importante para usted, en metas procesables y alcanzables, lo que hace con su dinero, también conocido como opciones de gasto, lo ayudará a resolver sus problemas de dinero y volver a encarrilarse. Su primer objetivo puede ser crear un presupuesto para controlar un problema específico. Por ejemplo, uno de sus objetivos a corto plazo puede ser reducir sus gastos y liquidar el saldo mínimo de su tarjeta de crédito. Una meta a mediano plazo podría ser pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Número 4. Identifique los pequeños pasos que puede tomar para abordar el problema y lograr sus objetivos. La solución a los problemas financieros suele ser reducir los gastos, aumentar los ingresos o hacer una combinación de ambos. Puede que esto no sea algo que quieras hacer, y no estás solo. La mayoría de las personas no quieren hacer cambios en su estilo de vida, pero ante la elección de problemas de dinero continuos, o hacer varios cambios pequeños para aliviar el estrés financiero, la mayoría de las personas están dispuestas a intentarlo. Los grandes cambios siempre son mucho más difíciles que los pequeños cambios. Por lo tanto, para lograr sus objetivos, identifique los pequeños pasos que puede tomar para lograrlos. Si sigue teniendo problemas de dinero porque le faltan 50 dólares cada mes, entonces tal vez uno de sus primeros objetivos a corto plazo podría ser pagar un pequeño saldo de tarjeta de crédito que requiere un pago mínimo de 50 dólares cada mes. Mire aquí para obtener ideas de dónde encontrar algo de dinero extra cada mes, pagar la tarjeta y luego tener 50 dólares extra para usar en su presupuesto todos los meses de forma permanente. Sin embargo, si para cuando alcance esta meta ha aprendido a arreglársela sin estos 50, utilícelos para acelerar el pago de otra deuda cada mes y liquidar todas sus deudas más rápidamente. En realidad, hay un nombre para esto, se llama efecto bola de nieve. Mantener los pagos mínimos en todas las deudas pero poner todo el dinero extra en una deuda para pagarla más rápido. Una vez que se paga esa deuda, usted pone todos los fondos adicionales para eliminar la próxima deuda. Es un método poderoso para pagar deudas más rápido. Número 5. Identifique sus factores de estrés financieros y elabore un plan. Haga un balance de su situación financiera y de dónde le causa estrés el dinero. Anote las formas en que usted y su familia pueden reducir los gastos o administrar su dinero de manera más eficiente. Luego comprometase con un plan y revíselo regularmente. Aunque esto puede provocar ansiedad a corto plazo, escribir un plan y cumplirlo puede reducir el estrés. Si tiene problemas para pagar las facturas o mantenerse al día con las deudas, busque ayuda llamando a su banco, compañía de servicios públicos o de tarjeta de crédito para establecer un plan de pago. Número 6. Reconoce cómo lidias con el estrés relacionado con el dinero. En tiempos económicos difíciles, es más probable que algunas personas alivien el estrés recurriendo a actividades poco saludables como fumar, beber, apostar o comer emocionalmente. La tensión también puede conducir a más conflictos y discusiones entre los socios. Esté alerta a estos comportamientos, si le están causando problemas, considere buscar la ayuda de un psicólogo o una clínica comunitaria de salud mental antes de que el problema empeore. Número 7. Evita la tentación. Si bien puede que no sea posible mantenerse alejado de los centros comerciales y las tiendas por completo, limitar su tiempo allí puede ayudarlo a administrar los gastos. Elija una actividad social alternativa a las compras. Evite las oportunidades de gastos impulsivos dejando las tarjetas de crédito y débito en casa y solo lleve consigo la cantidad de efectivo que pueda gastar. Número 8. Recuerda lo que es importante. El comercialismo puede eclipsar el verdadero sentimiento de la temporada navideña. Cuando su lista de gastos de vacaciones supere su presupuesto mensual, reduzca la escala. Recuerda que la familia, los amigos y las relaciones son más importantes que los objetos materiales. Número 9. Tomé una decisión financiera a la vez. Cuando las personas se enfrentan a múltiples decisiones consecutivas que ponen a prueba la fuerza de voluntad, la investigación sugiere que su fuerza de voluntad puede agotarse fácilmente. Espacia sus decisiones financieras en lugar de tomar demasiadas a la vez y sentirse abrumado. Pues ahí está, ahí lo tiene, esto es todo lo que necesitas saber cómo empezar a ganar dinero sin estrés ni problemas, solo te falta aplicarlos a tu propia vida desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias!